Es flautista, toca para una danza y también para otros tipos de eventos que también tienen un valor muy fuerte en la comunidad, más que en estos tipos de actividades culturales que para mí lo personal son los que de repente refuerzan mucho estos espacios como colectivos, de comunidad, como el de compartir y principalmente es como justo en estas actividades en donde van participando son espacios en donde se van transmitiendo el conocimiento de saberes de los ancianos hacia los niños. Consciente del valor simbólico y cultural de la sonoridad, Ismael Vázquez filmó el documental en Huina y Atonco, Compromiso de Palabra, en el que retrata la tradición del flautista para la danza de los chareos de la comunidad de San Pedro Amusgos en Oaxaca. Todo esto empezó cuando yo entré a danzar y entonces más tarde empecé a nacer el personaje y a tenernos un cierto cariño de amistad y generaron un lazo de amigos y ya pues poco a poco se fue como intentando compartir su inquietud, su preocupación en que su cargo, el de flautista, le preocupa porque pues a su edad que tiene 76 años ya no puede seguir con este cargo por las complicaciones que tiene en el cuerpo. Hablado en lengua musga y con una duración de 18 minutos, en Huina y Atonco, Compromiso de Palabra, tiene por objetivo que no se pierda la tradición de Francisco Núñez, el flautista. Primero estoy súper emocionado pero pues con mucho miedo también porque justo pues como el 29 de diciembre lo presentamos en la comunidad y pues prácticamente todo el crew estamos como un poco preocupados, porque el fin de este video o el… sí, por el fin del que fue hecho fue como que aportar un poco para ver si existe como la posibilidad de que se pueda como que surja o que aparezca un sucesor o alguien que pueda como retomar el cargo de este personaje que ya está como muy prácticamente cansado y viejo. Con imágenes de Ana Karen Alvarado e información de Maricruz González, Notimex.